Preocupados, así se encuentran los habitantes del barrio San Silvestre, Comuna 3 de Barranca Bermeja, ante lo que serían al parecer trabajos que adelantaría Aguas de Barranca Bermeja en el sector, pero su principal duda es que no saben qué labores se van a adelantar, ya que no fue socializado con la comunidad y no sabe si se va a incluir la mano de obra local. La verdad es que Aguas van a meter una tubería y entonces nos dijeron que había unos cubos para allá y que ya habían socializado con nosotros, a la cual eso no es cierto. Hablamos con la presidenta y ella nos dice que no tiene conocimiento sobre lo que van a hacer, entonces queremos que nos den participación porque socialicen con nosotros, estamos muy inconformes por eso. Otra de las preocupaciones de los habitantes de este sector es que los trabajos pasarían por el único escenario deportivo que tiene esta comunidad, sin saber si se verían altamente afectados. Nosotros no vamos a permitir como deportistas de que venga un ente competente a meterse al escenario deportivo que es donde se benefician niños, nos beneficiamos nosotros como adultos para jugar, tenemos campeonatos y eso y no nos hayan socializado absolutamente nada, entonces nosotros no podemos permitir de que venga eso y otra cosa que la señora presidenta permita de que se presenten estos actos en la comunidad. Lo que pide la comunidad es claridad tanto de Aguas de Barranca Bermeja como de la presidenta de la Junta de Acción Comunal quien aduce no saber nada de estos trabajos según sus habitantes. Aguas de Barranca va a meter una red de agua potable hacia el sector de La Chava para beneficiarnos sea el sector de allá o sea el sector de acá no sabemos bien, solamente si sabemos que van a romper pero no sabemos para qué es, es lo otro que iniciaban hoy, más no vemos ningún movimiento de nada. Hoy decidieron hacer un plantón para buscar una respuesta ante sus inquietudes.